La estenosis, el conflicto de espacio que existe entre el sistema nervioso central y periférico a nivel cervical, dorsal y lumbar, se caracteriza por una estrechez que comprime la estructura nerviosa a su paso por esa zona. Sus síntomas dependen de donde se desarrolla la estenosis. A nivel cervical puede ser una debilidad en piernas o si es más alto una debilidad en brazos y piernas, que se caracteriza por torpeza al andar, torpeza al coger objetos, caída de objetos frecuentes en sus comienzos, incluso sillas de ruedas en los casos extremos y en pacientes muy avanzados hasta pérdida del control de esfínteres. En los pacientes con estenosis dorsales que son extremadamente raras, yo pegué una en toda mi vida, un estenosis dorsal, eso es muy raro, puede producir una debilidad en piernas. Y en un paciente con estenosis lumbar, el síntoma característico cardinal, el que domina es el dolor en las piernas, la claudicación. Es el paciente típico que anda unos metros, al principio son bastante metros, luego dolen las piernas, se sienta, reposa, descansa, termina de doler las piernas, se levanta y puede seguir otro techo. El espacio se vuelve cada vez menor hasta que hay un momento en que se vuelve el dolor en reposo incluso. En estos casos la estenosis habitualmente es más severa, o sea, con mucha estrechez de canal, un canal muy estrecho que comprime mucho las estructuras nerviosas y en este punto no queda otra opción que operar al paciente. Existe una población propensa a padecerla, entre ellos existe un factor congénito que es familia entera con canales estrechos sumado a un cambio degenerativo, envejecimiento propio de la columna que pasa en toda la población en general. La estenosis podemos prevenirla en general tratando de mantener una buena forma física, evitar la sobrecarga, o sea, el sobrepeso, evitar las malas posturas, los sobreesfuerzos en general, cuidando nuestra columna, haciendo ejercicios para fortalecer el core, que es el abdomen, y toda la faja abdominal y evitando coger peso exagerado. Bueno, los tratamientos en sus etapas iniciales, quiere decir pacientes con síntomas mínimos, poca sintomatología, se puede prescribir un tratamiento de fisioterapia, también ejercicio físico, cambio dietético, bajar de peso, etcétera. Eso es la primera etapa. En pacientes con estenosis importante o con síntomas muy importantes por la estenosis, con claudicación a pocos metros, incluso en reposo, estos pacientes necesitan ya un tratamiento quirúrgico para ampliar el canal por donde pasan esas estructuras nerviosas. Los neurocirujanos en general utilizamos el microscopio como herramienta para operar todo tipo de lesiones, tanto cerebrales o a nivel de la columna lumbar, cervical, dorsal. Es un instrumento que amplía el campo de visión hasta 20 veces. En el caso de la microcirugía se pueden hacer o desarrollar incisiones muy pequeñas para la estipación de hernia, para la descompresión del canal lumbar, sin desestabilizar la columna y respetando mucho la integridad anatómica de estas estructuras. De esta forma el paciente no precisa de ningún tipo de sostén y la recuperación al tratarse de incisiones muy pequeña es mucho o muchísimo más rápida que cualquier otro tipo de intervención agresiva. Ventaja del microscopio, un campo quirúrgico aumentado de tamaño hasta 20 veces, una luz muy potente que te deja ver el campo, la estructura con bastante claridad, con lo cual se evitan las complicaciones y cuando ya se desarrolla cierta destreza el tiempo quirúrgico también tiende a ser más corto. También quiero agradecer a todas aquellas personas de Ronda y La Serranía que ya pasaron por nuestra consulta, intervenidos por mí, que hoy son mis amigos, que tenemos una relación estrecha con muchos de ellos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, por estar presentes y por confiar en nosotros. También quiero animar a todas aquellas personas que nos ven a que nos sigan por las redes sociales, que en Facebook, también estamos en YouTube, bueno, que tenemos en varios sitios. También les pido que venga a nuestra consulta si tiene alguna enfermedad de la columna lumbar, cervical, alguna patología importante para que nosotros podamos tratarla. Estamos en Málaga, en Teatinos, cerca de la Ciudad de la Justicia y pueden llamar a Sonia, el teléfono que pueden encontrar en nuestra página en Facebook y aquí estamos para servirles. Y a todos les deseo, bueno, un feliz día.